Shakira conoce a su doble Un video donde Teresa Juárez, la Shakira de Guanajuato, hace una imitación fue visto por la cantante colombiana quien entre otras frases dijo Lo hace muy bien, ojalá algún día la conozca No cabe duda que a través de las redes sociales las personas pueden navegar rápidamente por todo el mundo y quienes tienen algún talento y lo comparten por este medio pueden alcanzar la fama De entre los muchos ejemplos en que a través de las redes han alcanzado popularidad podemos poner a los guanajuatenses Santa Fe Clan, Mediometro, Mona y Wendy Guevara por decir algunos nombres Aunque hay algún personaje especial que también ha compartido videos es Teresa Juárez, cantante invidente que imita casi a la perfección a Shakira y por lo asombroso de las redes sociales uno de los videos de la llamada Shakira de Guanajuato llegó como por arte de magia a las manos de la cantante colombiana y es que hace pocos días se hizo viral en redes sociales un video de un programa de radio donde el locutor tuvo como invitada a la cantante colombiana y le mostró la interpretación de uno de sus temas, antología en voz de la guanajuatense quien tras escucharlo señaló lo hace muy bien Shakira dijo que quienes imitan su voz para ella resulta un homenaje y un motivo para encontrarme muy agradecida y si las redes sociales acortan las distancias se espera que en un futuro no lejano pueda la artista colombiana no solo conocer a la Shakira de Guanajuato sino hasta cantar un dueto con ella lo cual serviría para agigantar más la popularidad de la colombiana y darle a la vez la oportunidad a la guanajuatense de que más gente disfrute de su voz por lo pronto la usuario de redes sociales quien subió el video de la entrevista y se identificó como hija de la Shakira de Guanajuato agradeció las palabras de la colombiana que orgullo que la mismísima Shakira habló de mi mamá gracias cabe señalar que Teresa Juárez ya era famosa en redes sociales a los internautas les gusta su forma de interpretar a Shakira y lo ha hecho desde hace más de una década en las calles de León y en las callejuelas de Guanajuato capital causando sensación por lo parecido de voz que tienen al imitar a la cantante colombiana y por lo que se ganó el sobrenombre de la Shakira de Guanajuato Teresa Juárez y su esposo Adrián Anguiano quien también es invidente ambos se conocieron en una escuela de braille llevan más de una década dedicándose a la música de esa manera se mantienen ellos y a su hija quien les ayuda en sus presentaciones y los promueve a través de las redes sociales ¿ya escuchaste a la Shakira de Guanajuato? ¿qué te parece el parecido de su voz con la de Shakira? te leemos en los comentarios yo soy Andi Íñiguez y en todas partes Ponte Exa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!